Hola gente, queridos como están, les traigo un nuevo video para el canal, esta vez de Minecraft, porque ya les he dicho, les quería preguntarles si podría subir una serie, una serie que, una serie, se sabe que es una serie, es lógico, no me lo desculpe porque yo he hecho un canal, ya se que solo un suscriptor tengo, pero tengo una experiencia que vamos a subir, y les quería preguntar que si, que si podría hacer una serie, que me digan aquí abajo en los comentarios, que dicen, me dicen que los comentarios, suscríbanse, bye.